Créanme lo que les digo, que por alguna razón la Divina Providencia nos ha hecho pasar tantas vicisitudes para reencontrarnos, tal vez para valorar lo que somos como nación, para hoy en día más que nunca estar y nos damos cuenta cuánto vale un maestro, cuánto vale un trabajador de la salud. Pero cuánto valemos como nación. Y en los próximos meses el país va a dar su primer finismo, su primer paso, a lo que debe ser la consolidación de la unidad entera del país. Ese primer paso es el 22 de octubre y no es escoger un candidato, no, es escoger quien pueda liderar un proceso que termine por derrotar a ese inquilino, a ese nefasto Nicolás Maduro. Que está incautado en Miraflores.